hola gente como andan mi nombre es alan y le venimos a dar la bienvenida a este canal que somos charrugas este es un vídeo de presentación y espero que le guste mucho le vamos a contar más o menos para 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 me van a cortar así brice o sea en serio que parece presentar un canal así de joda esto es un embole vamos a demostrar como realmente lo queremos hacer mostrar al mundo lo que es el fútbol uruguayo esa es nuestra meta en cada vídeo mostrar la pasión la ambición y la garra que nos unen con un país vos esperen brice no creen que mucho esto porque para mí esto es demasiado información datos y estadísticas representará por fin llega el periodismo serio que hace tanta falta en uruguay vos brice está todo bien todo lo que quieras pero esto no habíamos quedado en esto yo o sea nada que ver bueno ya era si no podés con ello un etenes la actualidad de los equipos grandes al 100% para 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 y el taco y el tacua también vamos a recorrer montellín mostrando tanto el fútbol profesional como el amante anécdotas historias y todo lo que hace especial este club bienvenidos a somos charrúas con esta reivindicación sobre el